Hoy, 27 de marzo, celebramos a San Alejandro de Capadocia. Se le considera el primer obispo de Capadocia y fue coadjutor del obispo de Jerusalén. Vivió desde finales del siglo II hasta mediados del siglo III. San Alejandro fue perseguido, sufrió diversas torturas, a las cuales sobrevivió. Cuentan que en el Coliseo las bestias que debían devorarle le lamieron los pies y se echaron en la arena. Finalmente, muere en prisión producto del cansancio de innumerables torturas. Ojalá podríamos decir que los problemas que nos torturan se comportaran como esas bestias de San Alejandro que en vez de atacarle le lamieron los pies. Muchas veces nos sentimos profundamente atacados y nos terminamos desgastando. Pero que en medio de las dificultades, recuerda siempre, no estás solo, no hay luchas solo. Dios está contigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!